señores bienvenidos al templo de la verdad hoy le vamos a dar de una vez al tema de los pantalones que se estaban vendiendo en las tiendas de los chinos oigan esto señores ustedes que son seguidores fieles de esta página lo saben que esos chinos no se robaron esos pantalones ustedes saben quiénes fueron los dominicanos que lo fabrican si esos mismos lo que lo fabrican se los roban por cantidades y van a las tiendas y se lo venden pero ellos caen en la trampa ustedes saben por qué porque no conocían esos tipos de sellos ni ese tipo de cosas buscaron tiendas nuevas o más o menos sabes que a veces ellos van cambiando de personales de personas que y mucho a veces están estudiando el español y no entienden muy bien lo entienden no entienden esos códigos entonces señores no podemos ser injusto y venir y que que los chinos que los chinos cuando sabemos aquí que quieren hacer todo ese tipo de 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 tráfico son los dominicanos que conjunto con los mismos políticos que le entregan fulgón y cantidades para distintas provincias agarran y se los roban entienden para que porque es un modo de ellos conseguir dinero entienden a cómo son esos pantalones 600 pesos yo te lo voy a vender a 300 pesos 5 mil pantalones un ejemplo 5 mil por 300 cuántos son 5 por 3 15 son 150 mil hay tan 5 mil por 300 entiende y se buscan 150 mil rápido y estamos en temporada de colar eso tú lo saca de una vez pero ellos muchas veces lo estafan a los pobres chinos óyeme yo no te voy a decir yo no soy mequino hay muchísimos chinos que son mala gente mal hablado y son unos perros pero yo le voy a hablar de los chinos que yo conozco que son dueños de tiendas dueños de latina home el dueño de fashion dueño de muchísimas tiendas que en república dominicana que son personas muy agradables son personas sencilla son personas humildes te ayudan cualquier cosa te dan las facilidades te dan descuento y venden muchísimos productos buenos para que lo sepa últimamente yo estoy comprando en china yo todo lo estoy comprando en china señores hay una aplicación que se llama temo que por ahí usted encuentra de todo y eso te llega a donde quiera que tú esté en tu pueblo usted vaya a hacer una cuenta en su pueblo y busca un recibidor un casillero hágase de un casillero y aprenda a comprar por internet usted lo único ahora a donde no me gusta son los dueños de los de los casilleros que te están matando con el peso a uno no están matando con el peso el kilo te lo están metiendo a uno a 700 y 800 pesos que son dos libras pero ven acá un maldito uso del diablo yo te digo a ti tú compra barato en internet pero entonces aquí te quieren sacar la mierda los dueños de los casilleros coño señores que ustedes opinan volviendo al tema ustedes creen que los chinos fueron que se robaron esos pantalones díganmelo ahí en la cajita de los comentarios que yo sé que mucha gente saben que no entiende muchísima gente de esa que tienen su ahorro en china vienen para república dominicana a trabajar a trabajar aquí usted no vea ningún chino delincuenteando usted no ha visto el primer chino delincuenteando en república dominicana pasó un caso con la joven de la china porque como te digo siempre hay uno que hace una cosa y daña la reputación de todos los otros pero no podemos acusar en general en plural de al que todos son así porque como le digo yo este que está aquí me he relacionado con muchos signos he hablado con dueños de pica pollo voy a pica pollo chino comprar voy a los mejores pica pollo con el picantico que la gente lo sabe ese pollo que te lo hacen con ese picantico mira que que ya tú sabes una vaina buenísima entiende los dominicanos podrían ser dueños de todos los pica pollo pero que ellos no innovan siempre lo que te quieren es vender una mierda y más caro que el diablo usted compra un picapollo de 250 pesos chino y te dan tres carnes grandes bueno mucho frito mucha papa tuvo un picapollo dominicano y te venden un picapollo pequeño de dos piezas en dos y medio mientras que un chino te lo vende tres piezas por dos y medio entonces entonces el chino no está ganando lo que yo quiero saber si no compra su carne aquí en donde mismo lo compran ustedes coño pero que el dominicano se quiere ganar todo y quiere coger el picapollo para comprarse carro para comprarse lujo y para comprarse vaina todavía tú no eres rico mi loco ponte a trabajar los chinos te trabajan con un uniforme los 365 días del año el dominicano quiere tirar una pinta nueva en el picapollo todos los días el dueño el dueño quiere comprarse una jipeta del picapollo de una vez no coño yo he visto chinos que han puesto un picapollo ya tienen dos ya tienen tres trabajando duro como comenzó kentakis comenzó con uno y son 75 a nivel mundial y así sucesivamente mcdonald la copa y todo ese tipo de empresa comenzaron de abajo pero no comien cogiéndose los cuartos para lujo porque el dinero alcanza cuando tú no te lo coge tú mismo hay gente que se roban ellos mismos lo de ellos después tú lo ves que la vaina está mala que la vaina está dura porque aquí la gente quiere le han vendido de que lo fácil no la mierda no se consigue fácil usted tiene que sacrificarse trabajado tres años trabaja duro mira yo tengo un amigo que él y su papá están trabajando en una ferretería y pusieron una pequeña ferretería y el amigo mío está estudiando la universidad y el papá tiene la ferretería y cuando el papá tiene que salir el amigo mío atiende la ferretería y están ellos dos solos uno de pacha y el otro de pacha hay que tirar tu saco de arena el amigo mío va el mismo para mí te la lleva en su motoneta el mismo carga su saco de arena el mismo dueño de la ferretería el mismo carga su saco de arena el mismo te ayuda entiende te hace el trabajo si había sido otra gente tienen a otro para que lo haga entiende y así sucesivamente porque aquí mucha gente que no quieren ensuciarse coño aquí hay que ensuciarse el hombre el hombre mucha gente que quieren privada y quede lindo quieren poner negocio para que otro se lo haga coño fájese quieren comer pecado pero no queremos hacer culo aprenda cómo es que se hacen las cosas lo más bueno es mandar eso lo bueno manda a me toame aquello ahora hay gente que pueden mandar que ya trabajaron que tienen lo de ellos entiendo que nacieron con sus cuartos pero usted que viene de abajo que quiere superarse quiere subir usted lo que más hay gente que le gustan compararse con el que tiene un ejemplo yo conozco gente que viven en villas y resort hay trabajadores en esos complejos que se quieren comparar con la gente que viven adentro y tú lo ves que quiere ellos están haciendo un trabajo y ellos quieren de que de que quiere venir a que lo sea a los dueños de los complejos a los dueños de la villa a los dueños de a la gente que mantiene eso y yo te digo a ti coño pero que la gente se asara usted ahorita lo botan de ahí y la gente siguen viviendo ahí entonces la gente tiene que medirse y saber cuál es su lugar todos somos igual entre los ojos de dios pero ante la sociedad no todos somos iguales entiende lamentablemente en el mundo hay un sistema establecido hay gente que van a trabajar para los ricos hay gente que van a trabajar de diferentes posiciones en diferentes estatus porque no podido todo esto no pueden ser generales ni todo esto pueden ser rico ustedes saben por qué porque si todo esto fuera rico quien te va a trabajar y cómo van a funcionar las empresas cómo van a funcionar los doctores los policías y los profesores y así sucesivamente entienden entonces es un sistema establecido que hay a nivel mundial lamentablemente señores hasta que el comentario de hoy ya ustedes saben en el caso de ya y línite caché ustedes saben qué ustedes saben qué eso dice que lo van a demandar por los vídeos ya y línima se atreve a filtré esos vídeos para que le dedique saca cuartos de calle ustedes saben que ya se deja manipular por el edificio rojo y toda esa valla así que ya ustedes saben señores compartan el vídeo suscríbase a nuestro canal de youtube a nuestra página de facebook a nuestra página de instagram en tiktok y en telegram somos dios patria libertad rd news la voz del pueblo a o e y y Gracias por ver el video.